Ayer Alejandro Armenta dijo que acudirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para denunciar la detención arbitraria de Adolfo Reyes Pérez. ¿Quién es Adolfo Reyes Pérez? Es el hoy ex presidente auxiliar de la Resurrección, el que organizó el desmán de hace algunos días frente a Palacio Municipal con todo y tractor y gente que llegó a remeter contra la policía después de ese tema, lo detuvieron y hoy está en la cárcel. Bueno, este es un tema muy sensible para el Ayuntamiento de Puebla y ayer Armenta dijo que es violatorio de los derechos humanos del ex presidente auxiliar de la Resurrección, el hecho que esté detenido y lo dijo en estos términos. Que se preocupen por preservar los derechos humanos de la gente de Puebla, ¿cómo es posible que encarcelan al presidente auxiliar en donde estamos? No que muy humanistas, no golpes de pecho, van a misa todos los domingos y saliendo de misa andan persiguiendo y andan criminalizando la protesta social. Es una vergüenza que tengan encarcelado al presidente auxiliar. Eso es violación de los derechos humanos y se va a ir hasta la Corte Internacional de los Derechos Humanos, lo aclaro, ¿eh? Y sería incongruento. Yo no sería un militante de izquierda si no defiendo a un luchador social. es случайamente un hilo de que definía a un terren. A en la Corte Internacional de los Derechos Humanos,